DJ Music Panamá, la web que nunca muere. DJ Music Panamá, la web que nunca muere. Si tú me amaras volvería a nacer, descubriría mi alma un nuevo amanecer. Mi corazón cansado, por fin tendré un hogar y habría mil motivos para despertar. Mi vida empezaría al verte llegar, porque mi pasado estaría ya de más inculpables. A todo yo renunciaría por tu amor, yo mataría y moriría. Si tú me amaras volvería a nacer, yo me estoy afuera. Le escribo una plena y te lo canto de esta manera. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual. Esta plena escucharán, de mí se acordarán y otros también llorarán. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual. Esta plena escucharán, de mí se acordarán y otros también llorarán. El 8 de diciembre y no te dan la calle, llega Navidad y metes unos días más. Llega año nuevo y aquí te brote de nuevo, tratando de ponerte una soga aquí en el cuello. La modelo ya se fue pero su joya aquí quedó, su falde era un gran muro que algún peso escaló. El 10 de diciembre del 96, ella falleció. Algunos maleantes perdieron su machismo y lloraron, que otros perdieron la vida y ya no llorarán. Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual. Esta plena escucharán, de mí se acordarán, de otros también llorarán. ¿Quién te amará como yo a ti? ¿Quién te amará como yo a ti? Amor, no quiera que estés, allí siempre estaré, en tu cuerpo. DJ Music Panamá, la web que nunca muere. ¿Quién te amará como yo a ti? ¿Quién te besará como yo a ti, baby? ¿Quién te amarán como yo a ti? Yo, en las noches ya, algo no se quitará Y yo puedo seguir, sin ti no puedo vivir Tú no sabes cuánto yo, se ama su pasión Y dime tú señor, cómo hago ahora yo Y mi amor ya se pareció, de mí ya se hará En las mañanas, toco la almohada y no está En las mañanas, toco la almohada y no está Me haces mucha falta, la soledad me va a matar No hice lo correcto, no te supe escuchar Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más Estás tan lejos que no puedo escuchar tu dulce palpitar Le pregunto al cartero, si me escribiste y él me dice que no sabe nada Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas, curan todas mis heridas Llenas, llena mi vida de alegría Este bello tema, sé que el viento a ti lo llevará Desate esas cadenas, para que tu alma pueda volar Prenderás la radio y vuelve, escúchese que llorará Así te darás cuenta que merezco una oportunidad Sé que cuando dejes de llorar, te echarás a reír Recordarás que por un simple juego yo te conocí Fue tu atrevimiento lo que más me encantó de ti Yo besé tus labios y me acostumbré a ti Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas, curan todas mis heridas Llenas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi amor, escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Y al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Aunque sé que no me olvidarás allá arriba donde estás mamá Tus recuerdos guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque sé que no me olvidarás allá arriba donde estás mamá Es algo indescriptible que ya te falte cuando aún eres niño La más diversidad aún no ha llegado pues tú aún estás creciendo A veces mío ahora te hago para avanzar al lado de otra gente Y no así sentirme muy diferente pues yo no tengo a mi mamá Tus recuerdos guardo en mi cajón y al abrirlo DJ Music Panamá, la web que nunca muere No me olvidarás allá arriba donde estás mamá Tus recuerdos guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque sé que no me olvidarás allá arriba donde estás mamá La, 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 la... ¡The Artist! ¿Qué será de aquel poema? De la pluma y del poder Y en aquella será mi misma El teléfono de tu amante fiel Que te espera en el cuarto trece De ese maldito hotel Y yo borracho en la barba Nuevamente me tocó perder ¿Qué será de aquel poema? De la pluma y del papel Y en aquella servilleta El teléfono de tu amante fiel Que te espere en el cuarto trece De ese maldito hotel Y yo borracho en la barba Nuevamente me tocó perder ¿Qué será de aquel poema? Y yo borracho en la barba Y yo borracho en la barba DJ Music Panamá Una web que nunca muere Y que si no estás conmigo Y que si no estás conmigo no podré seguir ¿Qué será de aquel poema? 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 Antes que abriste Pa' mí desgarra el corazón Prefiero que sean tus besos Que me maten del dolor Que no poder afectar Que no soy dueño de tu amor Llegaste a mi vida Como yo Y a mi infierno sin avisar Entrando en mi interior DJ Music Panamá La web que nunca muere Deja mi vida curar Mi querida Ay amor Ay amor Corazón Quiero decirte hoy Amiga, amiga, corazón Que mi vida se va encendiendo Si yo siento tu calor Quiero decirte hoy Amiga, amiga, corazón Que me siento el hombre más feliz Desde el mundo Porque eres tú La mujer que más amó La mujer que más amó Corazón Esa es tu Ay amor Esa es tu ¡Suscríbete al canal! Otro hombre como yo, que te quiera y te comprenda, a tu lado amanezca, diciéndote cosas bellas, grabándote como reina, así encontraste ya, otro que yo te quiera más, tengo que aceptar la realidad, DJ Music Panamá, la web que nunca muere, yo no era lo que buscaba, ya se acabó la mente de pasar, el amor es como el agua, busca su propio gusto, por más que lo detengas, por algún lugar se vuela, Y poco a poco sale, hasta que ya nada queda, el amor solito decide, mujer con quien se queda, el cariño que cae, en piedra no florece, intenté sembrar en ti mi cariño muchas veces, pero no valorizaste, todo lo que no dices, y ahora quieres marcharte, puedo decirte, Como se engaña un corazón, que ha dado todo por amor, he sido un cobarde, al jugar contigo, me diste lo mejor de ti, y yo no supe valor hacer, desde que el tiempo, esta soledad, Dice mi amor que te perdí, y solo me queda pedir, por favor Dios perdóname, y a ti también, mujer DJ Music Panamá, la web que nunca muere Un día como hoy, en tu casa, cuando me presentaste, como lo que más amabas, un día como hoy, en mi casa, lo prometiste a mi tarde, pero me iba a dejar, ahora no entiendo, porque te has olvidado, Todas las palabras, de aquellas promesas, de aquellos sentimientos, que dices que sentías por mi Ahora te has manchado, de mi te has alejado, y la verdad no entiendo, que te habré fallado, si todo lo que yo hacía, era para ser yo feliz Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor Son tan cosas lindas, y muchos los recuerdos, que me hacen sonreír Pero a veces lejos, quizás ni me recuerdes, y yo pensando en ti DJ Music Panamá, la web que nunca muere Un día como hoy, en tu casa, cuando me presentaste, como lo que más amabas Un día como hoy, en tu casa, te prometiste a mi tarde, que no me ibas a dejar Ahora no entiendo, porque te has olvidado, de todas las palabras, de aquellas promesas, de aquellos sentimientos, que dices que sentías por mi Ahora te has manchado, de mi te has alejado, y la verdad no entiendo, que te habré fallado, si todo lo que yo hacía, era para ser yo feliz Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor Tú estás, las cosas lindas, y muchos los recuerdos, que me hacen sonreír Pero a veces lejos, quizás ni me recuerdes, y yo pensando en ti Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor Pero yo aún te quiero, todavía te quiero, todavía te extraño, a ti mi amor Porque tuve que fijarme, que tuvo que pasarme a mí DJ Music Panamá, la web que nunca muere Que no puedo tener Games Music 507.com Me querés, me querés, me querés, me querés Y ya por favor Gama este dolor Como un golpe patón Si mi vida no es igual Ya por favor Gama este dolor Gama este dolor Como un golpe patón Si mi vida no es igual Hoy me voy Hoy me voy Hoy me voy En este mundo hay cosas bienes para ti Como también hay hombres que te hacen sufrir Para mí no es fácil olvidarte así Para ti es difícil estar junto a mí Aunque ya veo un chance Para besar tus labios Y ya por favor DJ Music Panamá La web que nunca muere Games Music 507.com Games Music 507.com A aquel que con mucho amor Y esta canción Aquel que miente y se dice que te ha olvidado Ese soy yo Y que en todo momento Te llamas siempre mi amor Aunque la duda te haga pensar Que te ha engañado Ese soy yo Ese soy yo Y que en todo momento Te puedo olvidar Aunque la soledad Me acompaña a hacerlo recordar A mi beso de ayer Cuando es un torso Me voy a caminar Pero fue esa loca ilusión Dale tanqueta Y me tengo que resignar Cuando te alejas Te sentí el frío De una hoja de acero Aquí en mis entrañas La conciencia perdí por un instante La cabeza perdí ¿De dónde estás? Cayó sobre mi espíritu la noche En ira y en piedad Sannego mi alma Entonces comprendí ¿Por qué se llora? Entonces comprendí ¿Por qué se mata? Ese soy yo Que pienso en ti No te puede olvidar Aunque la soledad Me acompaña a hacerlo recordar A aquel beso de ayer Cuando juntos solíamos caminar Pero fue solo otra ilusión Así es que me tengo que resignar DJ Music Panamá La web que nunca muere Quiero sufrir más por ti Porque siento que hoy estás aquí Para verme morir Déjame solo Para desahogarme con mi acto Porque así a nadie soy vos Cierra la puerta Déjame morir Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Te voy a extrañar Aunque desde el cielo Yo te observaré Rumpiré a llorar Pero es lo único que podré hacer Cuando estés con él Me partirás del alma Pero aguantaré Porque dentro de ti Te envié Hola Hola, soy yo Dale tranquila Te he llamado por ti Quiero decirte Que yo me marcho Que yo me marcho No sé No sé No sé a dónde Yo solo quiero Irme lejos Irme muy lejos De ti Rencor no te guardo Por lo que me has hecho Aunque me vaya te prometo Pensar en ti En ti siempre Cada momento de mi vida Saluda Saluda a los amigos Y busca una excusa Y busca una excusa Inventa cualquier cosa Tú que sabes mentir Saluda también A quien te robó de mí Y dile que tal vez No volveré Quiero decirte No sé No sé No sé Creo que estoy llorando No, no hagas caso Es solo Solo porque Yo te amo Solo porque Yo te amo Y yo Te amo Adiós No sientas pena por mí Chao Que dolor Que siente mi corazón DJ Music Panamá La web que nunca muere Nuestra terminó Solo te pido Solo te pido Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Que de sobra te di yo Que siento que con tanto amor Tú lo vivirás Aunque me cause dolor Yo diré adiós Yo diré adiós Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Que llenó mi corazón Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Y yo sé Que sin palabras Me quedé Que sin palabras Que sin palabras Uy me vete para ti Solo te digo Que a tu lado fui feliz Aunque en las noches pensando en ti Creo que me puedo morir Sin tu sentirás Todo lo que siento yo Te extraño amor Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Álvaro Tú fuiste mi primer amor Y mi única ilusión So you want life DJ Music Panamá La web que nunca muere Esa línea la Cuando ya, ya me apunte Y me mande Al lado de las nubes Con un ángel Con una línea Viene flores Y todo el mundo viva Si te more Vuelve amor En el ultimazo Con tu ira El mismo equipo Extraño aquel mar de seda Que había en tus ojos Donde yo era el pirata Dueño y señor Donde pescaba rosas De tu mejilla Donde mis sueños Eran colores de amor La piel desnuda Sobre mi cuerpo La cama Fue toda sudada De tanto sexo De tanto sexo Un mar de caricias Lojas que me bañaba De la forma De la forma de hacer Lo que me chica Si pudieras ver Cómo se encuentra mi alma Desde que no estás Laufragando DJ Music Panamá La web que nunca muere Tu amor Ahora estás con él Y le fijas que le amas Cuando no es verdad Porque sabes que soy yo El que te enseño a amar Y te quiero abrazar Y te quiero abrazar Esa negros Mi vida Un pasaje de mi historia Yo te conocí En ese mismo instante Yo me enamoré de ti A Dios las gracias Le doy por haberme enviado Aquella niña que hasta hoy Yo he amado Mírame Que en mis ojos lloran por ti Es que ellos saben Que no estás aquí Este amor me está matando Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Si no estás tú Sueños y canciones Te busqué Deseando cada parte De tu ser Ajetos que ya no estás Esperando cada día Tú llegar Es que sin tu amor No puedo vivir Si no te tengo Es que sin tu amor No puedo vivir Si no te tengo ite Yete La web que nunca muere ¡Suscríbete! 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 DJ Music Panamá, la web que nunca muere. Kings Music 507.com Xenia, la web que nunca muere. Xenia, la web que nunca muere.